Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con dos, no, uno, porque usted ya es de la casa, el mismísimo y no, Andrés. Sí, por eso es que no me invitan y me toca barrer la oficina. Andrés Felipe Sánchez, Felipe Liscano y el invitado, mi amor. Jorge Hernández, ¿cómo están muchachos? Antes de comenzar quiero decir que no me han dado un troco. Lo tienen aguantando hambre, pero bueno, ahorita arreglamos eso. Ayuda, saquenme de aquí. Bueno, vamos a hablar del Note 9 y vamos a... Note 9. Listo, muéstrenlo. Nuestro modelo de cabecera va... Es que el presupuesto se nos puede. ¿En serio? ¿Qué? Note 9. Es decir, el dinero para los modelos es un spoiler aquí. Bueno, Andrés, usted que lo está usando, ¿qué le ha gustado y qué no le ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Es que en términos concretos es un TOTE. O sea, esto es potencial. Es muy técnico. Sí, sí, sí. Muy técnico el término. Aquí hay que aclarar algo, porque TOTE en otro país que no sea Colombia puede ser algo diferente. Quiere decir que es muy bueno. Es excelente. Y tiene toda la potencia y capacidad. Lánzale lo que quiera y lo hace. Ok. Sí, o sea, es muy, muy capaz. Es un teléfono muy adaptable. Si uno lo necesita para aplicaciones profesionales, tiene. Y si uno lo quiere es simplemente para divertirse o pasarla bien. La pregunta de infame, la pregunta de infame. ¿Se calienta cuando lleva mucho tiempo con este carnaval? No. Tiene refrigeración líquida. Sí, exactamente. No. A diferencia de sus predecesores, que sí se calentaba un poquito cuando no era que estallaba. Claro. El Note 9, no, nada que ver. No. No ha sido un problema. Y la refrigeración líquida, ¿cómo es la historia? Bueno, nosotros hemos probado, porque varios de nuestros colegas que tienen muchas vacaciones han ido a lugares calientes y nos han dicho que, pese a estar al rayo del sol, no se calienta. Ok. Eso es lo que el usuario promedio debe saber. Si nos vamos muy técnicos, puede que la gente haga siguiente video. Sí. Ok. Ok. ¿Quién necesita un Note 9? Es decir, ¿usted por qué compraría un Note 9 y no un S8? Y eso es una pregunta clave. O sea, yo creo que todo el que necesita producir y además tiene una necesidad de escribir a mano alzada, dibujar o ilustrar, necesita un Note 9. Yo también creo que es una persona que combina dos cosas. Primero, un trabajo, un estilo de vida que es tremendamente móvil. Ok. Tiene que salir mucho, no está en la oficina. Y segundo, necesita un dispositivo que sea tremendamente portátil y que le aguante con lo que sea que le manden. Que si le están enviando un video para que revise, un render para que mire, un archivo, un PDF, cualquier cantidad de cosas, este es el teléfono para ese tipo de... Es para el guerrero móvil. Además, le puede mandar hasta agua porque tiene IP68. ¿Le probamos? Nuestro socio lo probó, o sea, a mí él lo probó, lo metió al agua y funcionó. ¿Y intencionalmente? No, no intencionalmente, pero funciona muy bien el programa, sí, sí, sí. Exactamente. Ahora... ¿La prueba de refuerzo se le ha llegado a una sobrina? Pues sí. Si sobrevive a una sobrina... Si a mí tú, Andrés... Ah, no. No, ya. Sí, pero si me aguanta, me aguanta, me aguanta, me aguanta, me aguanta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso ya es un estándar de calidad. Sí, total, total, sí. Bueno, yo quiero preguntarle a Andrés una cosa puntual. Las cámaras, ¿cómo le digo con las cámaras? Ah, eso es un hit. Ok. Ok. Sinceramente, lo único que no me ha gustado de la cámara, y lo vamos a dejar como aparte, porque es algo que uno puede apagar fácilmente, es Big Vision. Ah, no, no, no. Ok, ok, ok. La cámara inteligente de Samsung es buena, es interesante, pero definitivamente no es lo mejor que ha hecho la marca, dejando eso de lado, el modo retrato, la detección de escena, la contraluz, que usted sabe que es una prueba que a mí me gusta hacer mucho, porque demanda mucho de la cámara, los colores, y pues bueno, con una pantalla OLED, pues los colores no son un issue, es maravilloso, o sea, las cámaras son muy buenas, las traseras, pues usted que es el dueño acá de las selfies, no se ve que me ha ido con la frontal, la verdad, me alza toda mi belleza. Ok, estoy seguro. No, no, es un regreso, es un regreso. Total, pero dejando eso de lado, o sea, han sido cámaras muy buenas, y el modo pro, es pro. lo único que le falta es qué dicha que me las entregaran eso sería maravilloso pero yo creo que eso está por venir porque Samsung está lanzando muchas cosas últimamente seguramente, pero dejando ese detalle de lado pues para los que no saben yo trabajo en una agencia de publicidad entonces tenemos equipos muy profesionales tanto de video como de fotografía yo trabajo con ellos todo el tiempo y el punto es que no, es un teléfono a la altura es un teléfono a la altura de verdad que es muy bueno bueno, y lo decíamos Samsung fue de las últimas marcas en juntarse en la ola de la segunda cámara sí, sí, sí de las grandes está Samsung, Sony y Google Google que se niega con el Pixel no, es que Google tiene otra perspectiva de la fotografía yo lo veo todo como un problema de datos no como un problema de óptica todos procesamientos y con excelentes resultados pero el asunto es que yo creo que Samsung se demoró pero cuando llegó lo supo hacer la cámara doble MS9 Plus espectacular pero esta lo superó y esta, claro la apertura variable la apertura variable en fotografía móvil es una de las cosas sí, sí, sí no, entonces ha sido muy interesante de verdad que es una de las mejores cámaras que he tenido en un teléfono y nada todo terreno como un teléfono muy adaptable otra pregunta desde yo no sé si ustedes obviamente hay algunas películas que ya se han hecho con celular se han grabado películas sí, sí Tangy Dingy y otras sí ¿qué tal el video? ustedes si lo ven como para hacer una película dramática por ejemplo el día intenso de Felipe por ejemplo claro sí no, sería es comedia lidiando con pero uno podría filmar todo el día de Club El Nogar hay mucha gente que ni siquiera conoce Bogotá ok, bueno es la analogía es la altura de Felipe pero digamos que en términos de calidad los smartphones desde hace mucho tiempo te han permitido sacar muy buenos videos el 4K no es algo nuevo 4K 60 frames por segundo no es nuevo a mí me parece que cuando quieres enfrentarte a un video profesional en un smartphone la estabilizas es clave total sí para que no parezca un video de ovni nunca está enfocado y nunca está quieto eso ahí es clave y este teléfono tiene un sistema de estabilización que es perfecto ok es absolutamente perfecto es físico no es corregido por software como hay ciertas aproximaciones entonces es muy muy bueno en ese sentido digamos que la calidad en el video es algo que ya había logrado Samsung pero cuando lo compensas con un modo automático que distingue bien escenas que cambia de luz bastante bien y además con una muy buena estabilización pues tienes un teléfono muy ganador en ese sentido bueno y hay otra cosa que a mí me gusta mucho y todavía es de gomoso porque no se ha terminado de no 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 la cámara lenta 960 cuadros por segundo y además en una muy buena calidad todos todos nos digamos utiliza su resolución la calidad sí por el tema de apertura pero en este me ha gustado es bastante bueno la calidad se pierde pero si usted no es muy experto no lo nota y de nuevo no es para todo el mundo o sea a mí personalmente no me gusta a usted si le gusta mucho agrega música también agrega música en cámara te pone banda sonora la cámara lenta dígame que no es música de ascensor es todo lo que te digo no 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 ah bueno es bien interesante está bien hecho se puede editar si va hacia adelante hacia atrás en loop no es 160 cuadros si no es un pétala ahí no de pronto no tenemos que imaginarlo podemos ponerla en el video así un mapa eso me gusta mucho ahora creo que hasta ahí nos hemos dicho debo comprar el nón por esto hablemos del este no pero antes de eso yo quiero colocarle un dedo a ti 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 le ha criticado el factor B Bixby no pero es que hay que vamos a hablar o sea lo ha dicho Samir en su artículo lo he dicho yo antes he sido yo lo acabo Bixby Diction es inevitable decir un Bixby Hector hay formas de casi todo solamente digamos una cosa Jorge porque esto podría ser terrible para este video y es Bixby no nos quiere ni en español ni en inglés no yo sé que no nos quiero no si pero no nos quiero yo sé que tampoco lo quiero si 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 pero Bixby voy a decirlo Bixby que quiere menos que usted y con eso ya no no si bien si bien ahora si porque se tenían que esforzar tanto con eso o sea realmente insisten insisten y no eso es una cosa que también me gusta ya que hablo del futuro si es un teléfono que uno lo puede comprar hay teléfonos no estoy diciendo pues que tengan lobos de frutas detrás hay teléfonos que uno los compra hoy y dice miremos a ver cómo nos va este año hasta que lo pueda renovar hay una cosa que yo creo que todos coincidimos con los Note y eso sí que lo vemos en este Note 9 que uno sabe que cuando compras tu teléfono tiene teléfono para de acuerdo de que va a estar actualizado a pesar de que Samsung no es la más generosa con las actualizaciones pero pero de cierta manera va a tener potencia de sobra va a tener capacidad de sobra y va a tener un excelente teléfono funcionando entonces eso también yo creo que desde el punto de vista claro el precio puede asustar un poco pero cuando piensas es que básicamente vas a tener un muy buen teléfono me atrevería a decir yo que unos dos años tranquilamente es un montón es un tiempo entonces yo creo que desde ese sentido también vale la pena mirar este como funciona bueno ¿cuántos años? tecnológicamente o más pero que tanto aguanta el palo o sea y pese con ir a decir que tanto aguanta los golpes hay una cosa que es interesante la prueba no la he hecho por obviamente no la he hecho y no se ha dado a Felipe que no se nos trajo con eso si y aguantaba mírelo el punto es que por ejemplo hay cosas que son bien interesantes son pequeñas pero hacen toda la diferencia por ejemplo el material trasero que es un vidrio pues obviamente al ser vidrio de huellas pero no es el magneto de huellas que encuentro en otros teléfonos el diseño es compacto no es de los que va bailando porque hay muchos que tú pones en la mesa o sea la mesa puede estar perfectamente nivelada y empiezan entonces este tampoco es el caso tiene buen agarre la pantalla obviamente le puse el protector pero por un tiempo estuve usando el de Felipe que no tenía protector literalmente le pasaba ese pañito y la pantalla quedaba como nueva entonces la calidad de los materiales y todo el caso esto es un celular que se ha hecho sobre esto para las niñas es pesado o sea ya he conocido varias usuarias que dicen no me gusta mucho y demás pero me pesa bueno además del comentario en ese sentido es un buen teléfono o sea es que sientes que tienes un dispositivo de calidad eso es muy interesante es verdad inclusive el peso le da a uno un tipo de variación en donde dice oiga esto no es solo plástico pero tiene unos componentes es un plástico pero hay una cosa interesante con los Note ¿a ustedes no les parece que cada generación de Note es ligeramente más liviana que la anterior? uy sí la primera la de Leo no está bien o sea el CrossFit se popularizó por el Note 1 o sea el Note 1 popularizó el CrossFit eso era cargarito total pero cada generación ha ido perdiendo peso sí claro son grandes sí son voluminosos pero para el tamaño que tienen primero ya no son tan gruesos como solían ser son mucho más delgados y segundo es liviano o sea no es un teléfono pues bueno y ahí hay otra ventaja y acá gente como Andrés va a saltar y va a decir oh gracias y va a hacer la BNS todavía tiene el jack de audio yes sí buenísimo 3.5G sí no nos echemos mentiras el bluetooth todavía no alcanza el cable y el SV y el SV con el APSAP el adaptador tampoco tiene el el bluetooth y es bastante estable es bastante estable hasta en buses llenos y una última cosa ya que estamos hablando de audio sonido AKG audífonos AKG incluidos que es otra ventaja dura sí es buenísimo no es como otra marca que los inalámbricos que compramos la marca y todas esas cosas pero el asunto es que sonido AKG es muy bueno porque literalmente supieron con quién aliarse para hacer un muy buen software ok voy a colocarle dos preguntas sí ¿por qué puedo decir por qué y quién debería comprar un Note 9 y quién no debería comprar un Note 9 yo creo espera hay una cosa súper básica y es si usted no va a usar el Steam es posible que no necesite comprar un Note 9 sí total porque lo vas a utilizar sí prácticamente lo vas a utilizar es adictivo además es costoso o sea es costoso por el hecho del Spend sí sí ahora gente como Andrés que le gusta la selfie pues siempre lo saca y con el y se puede pintar un bigote se puede pintar un bigote ya tenía ni idea que se podía hacer eso obviamente el más basador de selfies ahora hasta ahora no hay tantas aplicaciones pero sé que los desarrolladores van a tomar provecho de esto porque es que también o sea no solo ha evolucionado el dispositivo sino el Spend claro sí porque antes era literalmente un pedacito de plástico en una pantalla capacitiva que te permitía no era nada nuevo pues desde ese sentido a pesar de que el Note 1 rompió barra en eso pero el punto es que ahora ya estamos hablando de un Spend inteligente sí sí o sea que se sincroniza que tiene función que es programable en ciertas cosas entonces es muy válido pero yo coincido con Felipe y si no vas a usar el lápiz ahora no vete a otra exacto completamente entonces ahora sí volvemos con quién si lo debe comprar amantes de la escritura mano alzada ¿cierto? gente que necesite como usted dijo una máquina que lo que le bote lo soporte sí cierto y además que quiera producir fuera de la oficina una bobadita esta semana de hecho me enviaron un documento de la oficina y lo tenía que firmar y pues sí claro te cogí firmé claro se fue es un detalle pequeño pero esos detalles son los que dicen guau o sea esto es el principio de algo más interesante gracias ok hablando de detalles es quito totalmente en un momento botánico esto es un éxito es decir esto hay dos en género metros en género te lo digo porque el de cierta fruta que no vamos a mencionar ya está a 7 género metros y el de guau pero es que acá es un poco complicado porque hay dos versiones hay una que viene con qualcomm y otra que viene pero no son de 7 nanómetros ok entonces va a ser interesante ver la siguiente generación pero una profesión o un hobby obligado que debe tener un ilustrador y lo hemos probado ah si si de hecho yo he visto lo pasamos diciendo caricaturas exactamente exactamente y hace poquito inclusive estuve probando la versión de escritorio para llevar el escritorio del televisor digo el teléfono de un televisor de pantalla grande funciona bastante bien todavía no estoy muy seguro que pueda hacer todo lo que quiero ir pero es un muy buen comienzo lo hemos comparado con otras marcas y vemos la evolución de la primera versión que necesitaba un dock con una alimentación específica si no era la alimentación que debía no hacía nada a ya un cable de USB-C a HDMI es una ventaja grande vamos a poner el link al video en el caso mío yo he de ser sincero yo no soy capaz de hacer un círculo no soy capaz de hacer un círculo son completamente pero edito fotografía en el sector y es muy curioso porque si bien no me toma las fotografías en RAW las puedo importar en RAW digamos en una cámara reflex las puedo poner y con el lápiz sí puedo editar muy bien entonces desde ese punto de vista me ha parecido interesante porque uno podría pensar que la función primaria es escribir el blog de notas de Samsung incluso soluciones de terceros como Evernote también me permiten a uno sacarle entonces este tipo de cosas y uno diría pues desde ese punto de vista no me permite justificar tanto pero el hecho es que es muy adaptable el asunto es cuál capturarle jugar y encontrarle otros usos pero en mi caso yo he podido editar fotografía en él y me parece es más he visto colegas que aprueban artículos y notas a partir de el Note con el Spend dicen oye acá hay un error es mucho más fácil yo conozco a unas chicas no yo conozco chicas que usaban mucho pues para Excel es decir en qué celular no podemos una tabla de Excel y analizar y ahí debo trazar una raya porque tú úseme la línea sí lastimosamente no es solo un tema de Samsung sino también de Microsoft porque hay ciertas cosas que todavía no se pueden hacer en un móvil como correr macro así que si usted es un contador tipo Samir no no tipo Samir no creo que pero bueno ya para cerrar además porque no podría con el sábado ya para cerrar ¿qué le pediría la siguiente versión del Note? desde el punto de vista fotográfico le pediría formato RAW ya hay otros dispositivos que permiten formato RAW y con muy buenos resultados o sea no es tampoco nada de nuevo desde el Lumia 1020 lo estás poniendo entonces desde ese punto de vista está bien yo cambiaría la configuración de cámara yo moriría por ver un Samsung doble cámara lente principal convencional y gran angular en el segundo sería una combinación yo creo que es súper interesante ¿por qué no 4? una vocal ya estamos viendo 4 ya estamos viendo 4 a 9 eso le pediría básicamente ya está pidiendo mucho muy pulido es un buen teléfono bueno ¿y usted qué le pediría? el próximo Note 9 que no se llame Note X ok que no se llame es un buen pedido por mi lado yo le pediría más casos de gusto para usar el'SPEN los felicito por no tener Note muchas muchas gracias general media envidia cochina bueno listo amigos los esperamos en texetera.co ¿Qué?